Vamos a bailar, a gozar, a distribuirlo, esto se llama, para todos ustedes, Pensando en ti, suena, para bailar, para gozar, para distribuirlo, así, de esta manera, y sé. Pensando en ti, suena, para bailar, para bailar. Pensando en ti, no pude dormir, pensando en ti, me pasé las noches, recordando todos los momentos, que pasamos juntos los dos. Pensando en ti, no pude dormir, pensando en ti, me pasé las noches, recordando todos los momentos, que pasamos juntos los dos. Pensando en ti, no pude dormir, pensando en ti, me pasé las noches. En las luces recordando todos los momentos que pasamos juntos los dos Caminando por las calles siempre pensaré en ti mi amor Oh que lindo de verdad, mi cebo Oh que lindo de verdad, mi cebo Un saludo especial para las que mi amigo mi hermano Carajo Anandito Coronel, ahí da producciones Principito y Cortavo con muchas lejillas y todo gusto que le llaman casi Nadie puede tenerse maldito con tu mujer Señorito, gracias madre Un gusto Saludos a colabios ¡Hola! ¡Me quité chancay! 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 ¡Hoy he vuelto a buscarme para hablarte de esto! ¡Me quité chancay! Que es la gente yo Salud para tu cielo Romario Cleves Sofía Con tus cobritos Esco, frutazo Caruazque Sacorrado Esa Sonido canchita Hago sonido ranchita Yo sé que voy No me vuelvo A buscarte Para madre que regreso Si mis amigos Me hayan contado Que se ha casado Se ve muy poco Mi corazón Se hizo pedazos De quise no te duela Pero tú me hagas tomar De reggaetela a vivir De reggaetela a vivir Somosos De quise no te duela Pero tú me hagas tomar De reggaetela a vivir De reggaetela a vivir Promotora Michael Si no, promotora Michael Olga Reguno Para la heladería Alcana Para Paolo Para Lourdes Y para Gita Junior Si no, perdón Los grandes sonidos Que están brindando La gente que está brindando La buena música Del príncipe De la carretera central Y Ané Con Ana Lourdes Y Ana La gente de la heladería Gonzalo Con el príncipe De la carretera central Para bailar Para gozarnos Para que se volve a la rumba Y la gozadera Y ahora Amor, ya terminó Es el día Y ahora Esto se acabó De quise a tu corazón Como Ya no Lo puedes Sobre Como Ya no Lo puedes Sobre Ahora Ahora Que se va A traves Pongamos Tocino De Si no, No Ojalá Que te Ojalá Ahora Que se va A traves Pongamos Otro De Si no, Que se va A traves Pongamos Tocino De Tocino Tocino Se lo que hace otro cariño Que se saque todo Que se saque todo Hasta la taca que se saque todo Que se saque todo Que se saque la camisa Pero así está con Que está con frío, piti, coronado Mucho la apañado Con chachela Caído en el cuerpo de Pini Coronado Así que le vamos a romper La camisa Se va a poner una camisita nueva Porque Pini Coronado es delicado Todo se lo sabe Todo se lo sabe Ahí está el papá Paco Lilio Coronado Y ahora Allí viene la voz de Paco Lilio También nuevamente La fotito para el recuerdo A ver Paco Lilio Coronado Que cante Paco Lilio Dice que cante Que cante Se viene el rey A la carretera Se entra Paco Lilio Coronado Canta Paco Lilio Seguimos, seguimos Entonces como canciones Seguimos con más El sitio musical Los grandes amigos También el güey Colono People Zerматizo, Piti Puede Huele pa' adentro, pa' adentro Sonido ganchita Sonido ranchita Ranchita Sonido ganchita Sonido ganchita Amor eterno mi madre Para mi papá de Valls Fue la mamita de cumpleaños Hoy fue proctora del Conchito La bella Tarma La gente se rebaja Amor eterno para ti Amor eterno para ti Amor eterno para mi papá de Valls Fue la mamita de cumpleaños Hoy fue proctora del Conchito La bella Tarma 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 Gracias.